¡Adriano, mi señor! ¡Un correo desde Roma! ¿Desde Roma? ¿Y qué pone, Tófino? Dice que ha sido usted nombrado Papa, señor. ¡Válgame el cielo! ¿Pero cómo es eso posible? Si quieren descubrir la historia, vengan, vengan a la Casa del Cordón, aquí en Vitoria. Les estaremos esperando a Adriano y su bufón Tocino. Una historia que pasó hace 500 años. Válgame el cielo. 500 años, señor.